Manuel es el nombre que se le da al cuarto ángel, que se presenta ante Dios, después de los ángeles Miguel, Rafael y Gabriel, según una de las versiones del libro de Nocturne. Aunque se habla poco de él, para algunos es el ángel que se batió en un fervoroso combate contra el hijo de Isaac, Jacob. Quédate y descubre la historia de este enigmático ángel, en este vídeo que titularemos... El Arcángel Panuel, el rostro de Dios. Partamos de la idea de que el nombre de Panuel aparece en páginas del libro primero de Nocturne, en el capítulo 40, versículo 9. En este se le nombra como una de las cuatro voces que no escuchó, alabando a Dios, lo que lo vuelve un miembro de los cuatro ángeles de la presencia, es decir, aquellos que tienen contacto directo con Dios. Es presentado también como un ángel que recibe el clamor del arrepentimiento, para la esperanza de aquellos que heredan la vida eterna, y como un practicante del exorcismo, ya que en sus oraciones se le oye expulsando a los satanes del reino divino. Dentro de los deberes de Panuel se incluyen llevar el trono de Dios, ministrar la verdad y servir como un ángel del juicio, y más aún durante la batalla del Armagedón. Ya que a pesar de que el nombre de Panuel no se menciona en la Biblia, los cristianos tradicionalmente lo consideran como el ángel que en una visión del fin del mundo, toca una trompeta y dirige a otros ángeles a gritar en Apocalipsis. Apocalipsis 11.15 diciendo, el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro señor y de su mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Además del libro de Enoch, esta entidad tiene dos breves apariciones en los libros apócrifos cristianos. Primeramente aparece en el libro del pastor de Hermas, un texto del siglo II, asociado al Nuevo Testamento. Aunque no reconocido oficialmente, su autor Hermas de Roma, nombra brevemente a Panuel como el arcángel de la penitencia, ya que es a él a quien llegan las plegarias para el perdón de los pecados. En segunda instancia, también es nombrado dentro de los manuscritos judíos y cristianos no canónicos, llamados los oráculos civilinos, en donde mencionan a Panuel entre los cinco ángeles que conocen todos los males que los humanos han cometido. Otras formas de escribir Panuel incluyen Paniel y Peniel, y no es coincidencia ya que el significado de su nombre, el rostro de Dios, tiene una estrecha relación con un episodio bíblico, Génesis 3.21, y Oseas 1.22, en donde Jacob lucha con un ángel sin nombre, muy representado como tema artístico por los demás. El relato cuenta que Jacob, su camino de vuelta a Canaán, se enfrenta a un ser al que según el texto, se le describe como un ángel, un hombre como un dios. Al no poder vencer a Jacob, el ángel tocó el muslo de Jacob, que quedó descoyuntado. A pesar de ello, Jacob no acepta dejar de luchar, si el ángel no le vencía. Es así que el ángel, en retribución, le cambia su nombre, por el de Israel, que significa lucha con Dios. Por otro lado, el ángel no dijo su nombre, a pesar de que Jacob se lo preguntó. En honor al hecho, Jacob puso al lugar de la lucha, el nombre de Penuel, o Peniel, el rostro de Dios. Según el profesor Andrei A. Orlov, este episodio es el eje que permita unar los nombres de Fanuel, Uriel y Sariel en el mismo ser. Ya que en varias traducciones de varios textos apócrifos, el nombre de estos tres arcángeles se usa indiscriminadamente en diversos episodios, en donde a veces Uriel es reemplazado por Fanuel o Sariel. Inclusive en relatos talgúmicos y rabínicos, Sariel y Uriel también se representan como el ángel que luchó con Jacob y le anunció su nuevo nombre angelical. Andrei nos dice que lo más probable es que Fanuel podría ser un título que resalta el estado celestial de Uriel, como uno de los sirvientes del divino Panim, siendo este un vocable hebreo que significa presencia del rostro de Jehová Dios. A menudo mencionado para decretar proféticamente la paz y la voluntad de Dios sobre la humanidad. Según mi estudio y como ya lo justifique en el video de Uriel, cuyo link dejaré acá arriba por si lo quieres ver, Uriel y Fanuel no son el mismo. Por otro lado, según Wikipedia, también se le nombra como Urfiel, mal escrito de por sí, ya que no existe ningún ángel llamado así. Los más cercanos son el ángel planetario o fiel o el ángel orifiel. La verdad es que no he encontrado ninguna fuente bibliográfica que los asocie directamente, ni menos que compartan atributos. Como apreciación personal, lo más seguro es que este sea un epíteto que los relega como líder de los Ufani, de los que hablaremos más adelante. Si alguien sabe sobre este tema, hágame saber la fuente para investigar. Panuel se grafica a veces con un énfasis en sus ojos y un aura azul a su alrededor. Ahora, se considera que Panuel es el líder del grupo de los ángeles llamados Ufani, más comúnmente conocidos como tronos. Los ángeles que custodian el trono de Dios en el cielo, ya que no hay ningún texto que lo confirme. Por otro lado, dado que Panuel es tradicionalmente el arcángel de los exorcismos, los antiguos hebreos hicieron amuletos de él para usarlos cuando lo invocan contra los espíritus malignos. Por último, los cristianos etíopes celebran a Panuel dedicándole un día sagrado anual. Hasta acá la investigación sobre el arcángel Panuel. Panuel es mi marido quem sabe lo que esencial y divina queustole un ángeles llamados unером como trono y escurilloso. Gracias.